¿Será que entro y vemos quién llega más lejos, Néstor? No, no... No sé qué voy a jugar, pero bueno. Vamos a desarrollar las piezas. ¿Ya está jugando? Sí, está jugando. Está como el final. Ahí sí. Dice que va a entrar. Bueno, vamos. Esos ataques los gustan. No, igual contra Rodrigo. ¿Eso es Rodrigo? Ah, sí, mira. Bueno, Rodrigo, aquí te voy a... Ojo, está interesante. Yo voy a meter un caballo en G4, ya lo voy teniendo ahí un B5. Le voy a dibujar hasta los cachetes. O sea, esta es una jugada interesante. Hay que la sé. Es un pequeño, pero en fin de 7, de 2, tal vez. Pero en tercero, sí, qué triste. Aquí... Aquí solo para ver qué pasa. Aquí, para ver qué hace él, depende de lo que haga. Un caballo no me gusta. ¿Qué pasa? Ya no sé. Le meto un caballito por aquí, le hago un hackeling, le amenaza F2, le meto un doble, no sé. Pero puede ser el fin por el 7, pero igual le meto un hacke. Muy lindo que juega en ese. Parece que sabe lo que hace, ¿no? La verdad solo estoy hablando de la paja. Le dije, quiero hablar profesional. Entonces le dije, es que tienes que hacer un plan. A ver, caballo, D3, igual ahí. Con mi idea de nada y perder piezas. Con mi idea de perder piezas. Con mi idea de volverse a B4, man. Con mi idea de volverse a B4. Con mi idea de volverse a B4. No, porque no me dicen, no hay... Que, man, no hay... Probarigo. No es así. Néstor, vamos a tener que censurar esta parte de la transmisión. Por favor. Ay, man. Yo pruebe dos, man, menos. Sí, sí, ya. Tocó. Bueno, bueno, aquí tengo una cierta esperanza. Gracias. Bueno, vamos viendo otra partida. Hasta aquí la motivación de Néstor. Bueno, ya lo está pensando, maestra. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Miren, sí. Sí, nos... Dina, que varas. Yo me quedo ahí por el jugador milagroso. ¿Sabes qué pasa ahí? Dígale. Dígale. Se paniquió, se pone. ¿Será? Tiene perdido, pero... Sí, pero ya por lo menos... Hay bastonías ahí. Ay, Dios. Alfil a tres. Alfil a seis. Ah, no sé. Alfil a... ¿Dónde? ¿Qué es esa hogada tan mala? ¿Qué le quisiera, ma? ¿De G6? ¿G6? ¿Ahora se la hacen a ustedes? ¿Ahora se la hacen a ustedes? Sí, la de G6. Ay, yo le digo, man. ¿Y se llamó? Regalando las piezas. No, pero es que ustedes están ayudando, ma. No, pues está compensado. Sí, sí, está. Ay, vamos, vamos. Que son cuatro piezas por la dama. Vea, qué increíble. Le puede regalar hasta la torre, si quiere, y sigue ganando. Sí. Ay, que yo, yo me siento bien aquí. Están perdidos. Me siento bien. Vale, le tuve miedo, le tuve miedo. Bueno, bueno, ¿qué hizo eso, madre? Lo malo es que esa dama... Vamos a ver, analicemos la posición. Aquí no entra, aquí no entra. ¿Por qué no dice G6, madre? ¿Por qué no dice G6? Sí. 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 Es el F1, madre. Uy, qué fino. No, la buena, la buena. No tengo nada. ¿Cuál es la buena aquí? Venga. Dos más cinco, dama C3 y corona, madre. Ah, madre, está viendo la misma. El lado bueno de eso es que le puede comer a tres y después intenta promocionar otro. May. May, es que, vea, que increíble, ni tan siquiera la dama tiene chance de entrar, pero por ningún lado. Sí, esto es un estudio, ¿verdad? ¿Qué va a hacerse usted? ¡No puede ser, madre! ¡Mire, mire, mire! ¡No fue un H2! Néstor, el último toque, ah, el último toque. Usted no va a ver cómo es... ¡Nada, madre! No, no puede ser. Es que era por si le hacían caballo a ese y se hubiera estado fino, fino, ah. No va bien. Sí. Todavía lo tiene, yo creo. Vamos a ver. No, yo tengo aquí muchas canelitas todavía. Ojo, ojo, ojo. Ojo, que si corona puede sacrificar dama. ¡No! ¡Qué mentirón! No puede ser, man. No puede ser. Y sale de gramae. Esta partida es de un estudio, man. ¡Qué impresionante! ¡Increíble! No, no puedo creerlo, man. Y se la coge. Yo sí tengo suerte, man. No, yo vuelvo a evitarlo ya, ¿no? Después de coronar nueve. Increíble, man. Esta posición... Madre, voy a volarles a favoritos. ¿Verdad? Para realizarla después. Para que vean, man. Yo creo que Dama Chedos fue el único jugador bueno en esta partida, man. ¿A cómo puede perder 16 puntos empatando? Nunca me ha ido por muerte, man. Yo creo que Dama Chedos fue el único jugador bueno en esta partida, man. Y lo peor es que siguió el concepto de seguir regalando piezas. Bueno, espero que les haya gustado la partida. ¿Quién es esto, Daniel? Dama Chedos ¡Gracias!